¡Suscríbete! ¡Buenos! ¡Pero, pero... ¡Anderio! ¡Aquí, ahora! ¡Esta va a tener suerte! ¡Muy buen atijo! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¿Qué? 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 Que, aunque aquí, como antes, no hace falta que los hipoters? ¿Sí? Para jugar muy a los hipoters, si no os dirán ser, porque ya no puede ser, ¿no? Tenemos que dejar el hipotera y parar piloto. ¿Qué? Para piloto. ¿Qué?